Soy un puerto en construcción Por si quieres descansar aquí Hay hamacas parados Y palmeras para ti La marea empieza a subir Porque sabe que tú vas a venir Soy un puerto en construcción Por si quieres regresar Y aunque la vida tenga retos Y tú navegues lejos Sabes que siempre tú puedes volver aquí La marea empieza a subir Porque sabe que tú vas a venir Siempre que tú puedas ven Quédate el tiempo que quieras Haces que la vida sea más ligera Siempre que tú puedas ven Quédate el tiempo que quieras Haces que la vida sea más ligera Soy un puerto en construcción Soy un puerto en construcción Y aunque la vida tenga retos Y naufragues donde menos lo esperabas Tu puerto está aquí Tu puerto está aquí Tu puerto está aquí Soy tu puerto en construcción